ok bueno amigos les traigo otra instalación de una alarma de esta marca piton modelo 53 533 así que esto todavía también es un poco de la antigua un poco de las viejas digamos pero trae los relays separados entonces este lo voy a instalar a una tacoma 2011 son los controles que pueden ver ya la nueva de ahora viene diferente más grande el control pero es lo mismo entonces este de la marca piton trae este control así la vital trae diferente así es que yo tengo acá de esto de esto solo voy a usar ustedes ven este cable negro estos dos el cable verde voy a usar este no lo voy a usar porque es este es para cuando el carro tiene ustedes saben el baúl como le llaman para la parte de atrás la cajuela cosas y la maletera va conectado este azul pero en este caso no lo voy a conectar porque este es un pica solo poner el verde para las puertas entonces este cable café este de aquí que sale de acá es el que voy a usar para la bocina que es ésta y voy a usar este cable blanco para luces en positivo lo voy a usar y este pues es este positivo todo el tiempo así que sólo vean lo que voy a usar este otro cable del otro conector lo voy a usar el verde el cable negro el café de de la bocina el blanco y el rojo sólo eso entonces los demás pues los pueden cortar yo los corte hasta aquí porque no lo necesito este azul pues lo voy a cortar también porque no lo necesito entonces este de este otro conector el cable azul blanco este primario va a ir al que hay censo el gris va a ir a la tapa del motor un switch el cable café va a ser el freno y el cable morado blanco blanco y el negrito con blanco es tierra por eso que ya los tengo acá juntos van a ir a chasis de aquí de las luces la lucita el switch de este conector de este conector nada más voy a usar sólo cable verde negro desactivar la alarma de fábrica cable verde negro y de éste pues los lacquer pero de los lacquer voy a usar uno el verde para laquear nada más el azul puede ser que no lo use porque este voy a tratar de usar los dos cables que son activar la alarma y desactivar entonces para que active la de fábrica también al mismo tiempo ahí voy a conectar el cable verde y este va a ir donde desactiva si en la primera pues que ustedes en la primera que suman el botón va a abrir la de del driver entonces si después vuelven a sumir la tercera va a abrir las tres todas las otras tres puertas porque este este es una tacoma de cuatro puertas así que en esto ustedes ven esto va conectado aquí pero esto lo pueden poner aparte entonces entonces yo voy a usar estos tres cables de estos tres voy a cortar uno y lo voy a añadir acá en uno de estos entonces que este y y de aquí mismo voy a sacar para el bypass voy a enrollar otro cablecito para conectar para conectar el bypass en positivo y ustedes ven este este conector el cable azul lo voy a agarrar para que active el relay del bypass cuando dan start hay una salida negativa aquí y entonces en ese tiempo va a activar el relay el bypass porque ya va a tener positivo va a estar esperando negativo nada más y queda todo entonces lo que yo voy a hacer que voy a conectar el bypass aquí de una vez y en esto y aquí pues voy a hacer un rollo y lo voy a guardar en otro sitio y de allá solo me voy a traer este cable hacia esta otra caja esta la voy a poner en otro sitio yo voy a ir mostrando paso por paso así que vamos a hacer eso primero se jala esto ustedes ven se levanta de aquí y luego pues va jalando yo lo quite entonces ahora esto hay que quitarlo hay que serlo jalado por fuera porque ustedes ven aquí hay un tornillo de plástico y hay que quitarlo y quitar esta pieza y voy a sacar esto esta parte de acá y voy a sacar esto esta parte de acá entonces voy a sacar esto entonces ven sale lo tiramos por ahí ahora pues se quita este tornillo y aquí hay otro tornillo 10 milímetros entonces y después ya al quitar esto pues hay que jalar un poco esto para no molestes se jala y aquí hay que desconectar estos y quitar todo esto esta pieza ya lleva una pieza aquí hay que hacer la jalada para ustedes ven están metida así de compresión así que voy a quitar todo esto y luego pues voy a quitar esta parte aquí aquí lleva dos tornillos pero por este lado hay que girar el guía para quitar los tornillos de cruz ya luego pues se le mete aquí por aquí por aquí más o menos algo para pincharlo aquí y separarlo tiene solo medio poderlo sacar voy a hacer eso esta pieza se le sume aquí un pin ya se jala para afuera y se saca todo así mismo y después ya se mete a presión mucho cuidado no le dejan duro voy a quebrar esta pieza cita entonces va a quedar voy a tener que inventarle algo meter un tornillo de aquí para acá pasarlo bueno seguimos bueno ah ya tengo acá conectado les voy a mostrar como voy a conectar los dos positivos ustedes ven el cable blanco azul tiene es más grueso entonces como en el cable rojo conecte dos cables de esta cajita del relay depende de que la tenga los dos hay tres cables rojos pero dos rojos y uno que es línea blanca entonces te conecte los dos el rojo en ese el que tiene línea blanca pues conecte en el blanco rojo porque es de 12 voltios estos dos tienen 12 voltios constante entonces este pues es más delgadito y solo conecte un cable por lo mejor de lo mejor la carga es menos así es que ustedes ven que tengo esto acá tengo estos diodos porque el cable del estar son dos cables si no les pone dos cables digo no va a arrancar no sé es que pero lo voy a dejar de último después les explico voy a conectar ahora mismo el inicio primero y el secundario inicio y el secundario en principio sería la red sea negro rojo que es este negro rojo y el segundo inicio es azul amarillo entonces REAL estos dos son los ignición uno y dos voy a hacer eso y luego les muestro lo demás ok bueno ya conecte los dos inición el accesorio es este cable blanco verde es el accesorio cable naranja va conectado acá entonces debe de estar estamos hablando del cable negro blanco y cable verde negro son estares entonces les voy a mostrar cómo voy a hacer es una muestra nada más no es que no va a quedar así sino que pueden usar el relay vamos a poner que conectan el cable morado directo a este cable negro y ponen un relay aparte también pudiesen hacer eso y lo conectan el cable verde tienen pero el relay tiene que tener voltaje en la bobina y el voltaje también que haga el pase y lo conectan en este cable y para que active el relay al mismo tiempo del estarazo también y de este depende de este conector pequeño hay un cable morado que se sale negativo en el mismo tiempo del positivo al estarazo sacan positivo entonces activarían relay pueden poner un relay así como éste también sólo es palpaces pero en este caso yo no estoy usando eso sino que estoy usando diodos pero que los diodos tienen que ser fuertes digamos también son gruesos ustedes pueden ver entonces los diodos se usan por ejemplo aquí va a entrar el positivo y va a salir aquí entonces este este punto gris tiene que ir conectado aquí no sé es que voy a arreglar esto ya y lo cómodo entonces lo que estoy haciendo es que el cable morado le va a tirar positivo a ambos de una vez cuando yo tengo aquí uno llave y este es el otro ustedes ven así que esté bueno voy a arreglar esto como lo voy a hacer que quede bien porque esta es una muestra que le estoy haciendo como tendrían que hacerlo y ya queda también no necesitan usar el relé separado bueno continuamos ok ya tengo está conectado entonces pues como ven de aquí llevo ya el relé del bypass ya lo manía todo preparado ya está todo preparado de aquí entonces sólo me queda este que es la llave llevo aquí la bobina entonces ya me va a quedar acá donde va a ir la llave esta parte este entonces aquí pues esto lo voy a acomodar aquí dentro lo voy a acomodar aquí sobre de esto entonces lo que hice fue que le puse un pedazo de esto por si las dudas vaya a topar acá nada más porque lo voy a acomodar aquí pero que recuerda que mientras se le ponga y se deja bien afianzado no va a estar en movimiento todo es que no esté meneándose esto así entonces voy a acomodar esto ya me quede acomodado entonces lo que hago que abajo esto por ahí para atrás porque la otra caja lo voy a poner allá por ahí abajo de una vez lo voy a colocar y ahí ya me traigo los cables pasando uno por uno entonces ya pues las demás cables ya los tengo ubicados entonces sólo aquí me voy a llevar el cable azul blanco para este lado porque lo voy a conectar aquí ustedes ven el cable verde negro el key sensor entonces este aquí en este conector que tengo ubicado el otro es este luces en este y acá tengo ubicado aquí también este este verde amarillo ya lo tengo aquí listo no recuerdo si es el de la puerta por uno de los puedo decir si es eso no es pero entonces en este lo tengo colocado ya aquí listo ustedes ven en este mismo y acá en este cable azul el freno le vamos a hacer las pruebas cuando vayamos haciendo colocando y les voy a ir mostrando y lo voy a ir colocando entonces los cables pues los voy a sacar por aquí para estos tres y me voy a llevar el otro lo mejor aquí mismo así hacia el key sensor voy a hacer eso como la luz se los voy a usar en positivo entonces ven este pin lo voy a poner ustedes ven estos tres pines aquí entonces lo voy a poner hacia aquí lo voy a colocar para este lado me cayó para adentro bueno este va a ir hacia de este lado acá aquí lo voy a pasar en estos dos de aquí hacia acá va a estar sobrando este de este lado así que voy a ponerlo voy a desarmar esto porque me cayó ahí adentro ok ok les dije que iba a poner la caja por allá debajo de él ustedes ven este el pedal de la emergencia pero está complicado para ponerla entonces hay un espacio y ustedes ven acá el sensor lo puse aquí entonces este la caja la puse aquí atrás ustedes pueden ver en la distancia le puse un cinta y aquí amarrada en la parte de aquí de aquí pues estos conectores no habría problema que todos están en negativo y son salidas este no hay problema y le puse aquí atrás otro cinta y allá agarrado al otro chasis y que quede firme como que la pieza la di que no me moleste esta pieza cuando yo ponga esto el guía baja un poquito no toca queda libre así es que baje todo el cablerillo de ahí lo traigo acá todo entonces el sensor ahí está maneado acá también ustedes pueden ver aquí una solo rollo traigo el switch entonces traigo todo lo que voy a usar por ejemplo tengo el positivo y como yo puse un pedacito de cable positivo ahí para este pues si no podía manearlo allí dado caso traigo un pedazo acá y lo hago aquí y ya lo de la puerta ya están los dos los tres se activa la alarma la que y un la que ya los pasé aquí este tengo acá el cable verde para lo de la puerta que va a ir aquí mismo el freno pues también que va a ir conectado aquí también y luces también va a ir en dijimos en este cable verde creo que el de las luces el azul cable azul va a ser freno y bueno y ahí vamos sé que voy a acomodar esto aquí porque así en la hora de las horas pues ya esto ya va acomodado y de una vez ya voy como colocando los cables aquí vamos a hacer eso ok ya tengo aquí conectado ustedes pueden ver este conector este va aquí y este otro va aquí ok en este el cable de trabajo este primero de aquí es del freno ya conecta el cable café ustedes pueden ver y en este cable verde el de las luces en positivo así que vamos a ponerlo y en este en este en este verde amarillo está el cable verde de la puerta por si abren la puerta pues va a disparar la alarma entonces aquí ya estamos este ustedes ven lo voy a conectar aquí en este cable este negro blanco negro blanco o sea ya lo tengo aquí pasado por detrás y lo voy a conectar ahí el touch mire este cablecito de morado blanco voy a conectar ese ok ya conecte el cablecito de acá ya lo enganché ustedes ven aquí puse el grano los dos cables a chasis entonces tengo uno conectado porque este lo voy a llevar hacia el otro lado para conectarlo junto con el que este café que es el de la bocina entonces pues a veces para no estar sacando por allá negativo de un chasis de una vez llevo el cable vamos a ver que puedo hacer entonces ahora mismo voy a conectar este azul al key sensor ustedes ven este azul blanco vamos a pasar por ahí y lo vamos a conectar voy a hacer ese bueno ya tengo conectado el key sensor entonces pues después le pongo acá un poquito de tape para sostenerlo ahí para que quede firme y no se mueva es el único que no va con forro porque pues se quedó de último así es que ya colocó él lo del bypass pero ya ya le hice prueba entonces este lo que voy a hacer que voy a meter la llave nada más y para que lea el código entonces pues yo voy a darle acá ustedes ven ya va a prender entonces ya confirmo que ya la alarma está conectada y digamos pues está bien luces ya están bien este este y así pues continuamos con los demás entiendes porque así vamos viendo si hay algún problema ya después no los toque remover la caja este bueno vamos a seguir con los demás ahora mismo lo que me queda aquí son los lacquer voy a apagar esto lo que me queda son los lacquer que están tengo acá ya voy a poner esto por ahora acá y aquí ustedes ven baja el rollo del que baja allí está acá entonces hay dos rollitos yo abrí los dos rollos para ver cuál de esto era entonces el cable se hace en el cable el lacquer vamos a ver o sea lo que se trata estos dos cables son un verde negro y el otro es un morado entonces el cable morado va a ser para activar la alarma de fábrica y va a laquear allí voy a conectar el cable verde en el verde digamos verde va y en el cable morado voy a conectar el cable verde negro que es el que va a desactivar la alarma en el cable quiero ver si el cable ok estamos al revés cable morado de aquí el cable morado es para desactivar la alarma y va a abrir la puerta del driver voy a conectar el cable verde línea negra así que continuamos bueno ya conecte los lacquer entonces pueden ver acá el cable azul no lo voy a usar entonces este pues para laquear estamos bien ya laquea acá pueden verlo entonces para deslaquear pues le damos una vez y deslaquea pero volvemos y le damos tres una más a la tercera de la que a la otra así que pues ahora aquí ya estamos acá en este caso esto lo voy a cortar le voy a poner un poco de tape ok bueno aquí lo siguiente sería pasar estos tres cables hacia el otro lado pero antes como yo ya conecte el touch mire aquí entonces aquí tengo el switch ya voy a prenderlo con la llave y ahora sumimos al touch mire las luces para aplachar ahí son los relays 4 segundos y pueden soltarlo y ya queda ya listo entonces este ahora pues como no tengo la llave lista bueno ya puse bueno ustedes pueden ver ya tengo ahí tapado ya estar aquí va a ir la llave en este del bypass entonces voy a ver si arranca aquí ya le hice prueba ya vieron que arranca así solo sin nada o sea poniendo la llave ahí al sistema ya digamos que está bueno en este caso pues ya tengo conectado ustedes vieron ya el bypass está ahí pues vamos a ver si me lee ahí ya ya está ya toca ya arranca así es que ahora lo que me queda es pasar los cables por ahí vamos a abrir un hoyito en la parte cita de lula sin tratar de dañar cables al otro lado y vamos a ver allá en que podemos conectar donde pongo la bocina porque eso es lo que voy a poner la bocina el cable morado a un switch pero antes de todo esto voy a poner aquí el metal que lleva acá ustedes pueden ver que lleva este metal aquí entonces vamos a ir colocando esto y voy a tratar de poner esto aquí vamos a ver cómo me va quedando bueno ya coloqué todo esto se me había olvidado decirle de esta luz no lo había puesto yo como de la caja ya estaba todo acomodado y había puesto esto pero no me daba para conectar el conector en la caja tuve que remover esto otra vez así que esto se me había quedado a mi pendiente o sea yo dije lo iba a poner de último pero pensé que en este pero aquí no hay problema ya queda de una vez si hubiera visto esto no lo pensé antes así que ya tengo todo esto aquí armado ya el sistema puede estar listo digamos lo que me falta son bueno poner esta pieza aquí y esta otra y ahí quedamos lo que me falta es pasar estos tres cables hacia el otro lado bueno supuestamente este es para la bocina pero allí donde la voy a colocar creo que no necesito llevar esto para el otro lado solo voy a poner pasar uno así que voy a colocar primero la bocina veré si puedo poner la bocina por aquí en esta en esta parte y traigo el otro cable y del switch veré si lo pongo acá en esta parte aquí toca un hule de la tapa del motor entonces pues en esta dirección tengo o aquí en esta parte porque algo que no moleste al cable de abajo que pasa un cable que abre la tapa entonces veré si pongo ese bueno quiero aquí puse la bocina ustedes pueden ver entonces de ahí pues nada más me llevo el cable para el otro lado pues ya ahí quedamos listos entonces pues aquí lo que voy a hacer es que voy a amarrarlo y voy a jalar completo el cable para que quede ahí estiradito y voy a conectar el gris nada más el único que me queda ponerlo aquí donde les dije aquí hacia acá porque aquí queda libre por ustedes pues en esta parte así pueda bajar el switch y no haya problema o aquí en esta parte bueno vamos a ver de acuerdo 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 posible aquí tal vez no posible si posible no pero bueno vamos a intentarlo aquí pero hay que dejarlo bien salido hasta afuera porque que alcance a tentar la tapa vamos a hacer eso así que es lo único ya ahí este es pues por ahora digamos que ya está vamos a hacer una prueba nada más ave dame ver que tengo ya el control que ya está ahí listo aquí deslaquea no se si vean ahí donde para prender pues aquí vamos a sumirle y ahí queda listo así es que quiero girar guía pero que me ha trabado ahora ahí queda ya una tacoma toyota tacoma 2011 así es que ya estamos alarma de la marca así es que esta marca el número es de la 5303 pero la 5305 es la nueva entonces ya no viene la caballería que puse ahí te ven los relays separados una sola caja y queda ok entonces en este caso pues como te digo no necesariamente tienes que poner esta alarma puedes usar poner cualquiera alarma si solo es arranque nada más y la que puedes usar el mismo conector que es lo principal de la llave nada más start inicio accesorios y el key sensor y puedes usar los lacquer y el disarme aquí aquí este puedes usar nada más solo ese solo cuando es para arranque no necesitas conectar todo lo demás porque esta es alarma completa por eso es seguridad por eso que conecte todo eso así es que pero tú puedes conectar una básica solo es arranque puedes conectar otra marca no importa todo que nada más tengas de este o sea estas colores y ahí pues la alarma la otra pues tienes que ver los colores de cables así es que y usar una llave también porque tiene chip así es que pues aquí estamos hasta la próxima y dale like y compartimos pues ahí está ahí está